Y recordad, no sé si esto lo pondré al principio del vídeo también, tenéis una publicación en el foro oficial de Ned Marley donde podéis votarme para que pueda ganar hasta un máximo de 100 diamantes, así que por favor no cuesta absolutamente nada, lo tenéis abajo en la descripción, es entrar, darle me encanta y son literalmente 20 segundos de vuestro tiempo y a mí me ayudáis un montón, así que de verdad lo tenéis abajo en la descripción, así como suscribiros, darle a like y compartir el vídeo con vuestros amigos que de verdad es gratis y me ayudáis. Si os gusta el contenido, hacedlo, por favor, nada más, os dejo que disfrutéis del vídeo, si es que esto lo he puesto al principio del mismo y si nada, si ya habéis visto esto antes, pues bueno, nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, nos vemos en el próximo, hasta luego. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de novedades de Seven Deadly Sims Grand Cross, hoy directamente desde la versión japonesa donde ha empezado un login en el cual vemos claramente cuál va a ser la próxima collab y cuándo va a ser la próxima collab. Durante este vídeo de hoy os voy a explicar, os voy a básicamente hablar sobre mis especulaciones, sobre cuándo va a llegar esta colaboración a global y también os voy a hablar de la información que tenemos al respecto de la misma hasta el momento. Recordad que estos son solo simplemente filtraciones, obviamente la collab ya está totalmente confirmada, lo estáis viendo por aquí, que bueno, lo estáis viendo vosotros, porque yo realmente me decís que es de R0, me decís que es de, yo que sé, Sakura Cardcaptor o Pokémon y me lo creo, bueno, Pokémon no porque me conozco los Pokémon, pero me lo podría creer igual, porque de verdad no me he visto R0, sé que es un anime que mucha gente me ha recomendado y que en algún momento me lo acabaré viendo, pero no me lo he visto y no sabía de qué era. Pero bueno, muchos de vosotros ya lo habéis confirmado, muchos que a veces de contenido hayan hecho vídeos al respecto y en su momento ya se liqueó información sobre esto, ya se liquearon algunos personajes, algunos nombres de personajes, de los cuales hablaremos el día de hoy, también de las supuestas mecánicas que deberían o podrían tener alguno de ellos, pero recordad que todo esto está sujeto a cambio, lo único que tenemos clarísimo es que la collab de R0 está 100% confirmada y que en aproximadamente 2-3 días aparecerá en JP de forma oficial y que esperamos, tal y como pasó con KOF, que al menos tenga 4 personajes. ¿Qué me gustaría a mí? Que pasase como pasó con Shingeki, lo que pasó con el Slime, que fueron las otras 2 collabs, donde hubieron 3 personajes de Summon y un personaje Free2Play. Esto con KOF ya cambió, directamente tuvimos 4 personajes de Summon y sinceramente me entristece un poco porque a mí me gustaría tener una unidad de este tipo de colaboraciones, prácticamente, bueno, me gustaría tenerlas todas porque ya sabéis que este tipo de unidades son muy exclusivas y a priori nunca van a volver a aparecer en el juego. Ya ha pasado con el Slime, ha pasado con Shingeki y ha pasado con KOF, esas unidades nunca han vuelto a aparecer, con lo cual se convierten en unidades básicamente muy exclusivas. En el caso de KOF, la verdad es que se les fue un poco de las manos porque tanto Kyo como Rugal se implantaron muy fuerte en el meta y son cartas muy pero que muy potentes. A día de hoy ya no se utilizan tanto, Kyo sí para lo que vendría a ser las estas, los Gilbos, pero Rugal ya no se utiliza tanto más allá de las Gilbos también. Pero sí que es cierto que se les fue totalmente de las manos el hacer personajes quizá demasiado potentes para lo que eran los estándares del juego o que realmente eran muy fuertes para algunas mecánicas del mismo. Con lo cual espero que no se les vaya tanto la olla con esta collab de R0. No os voy a mentir, me mola la idea de que sean potentes, pero teniendo en cuenta que no van a volver a aparecer a priori, recordad esto siempre, a priori, pues obviamente no creo que esté del todo correcto. Sin embargo, pues bueno, tenemos una nueva colaboración, de nuevo seguramente traiga cuatro nuevas unidades, esperemos que alguna de ellas sea free to play y estas unidades supuestamente ya están totalmente confirmadas desde hace muchísimos meses y son nada más que Rem, que no sé cuál es la del pelo azul y cuál es la del pelo rosa, me vais a mentir, me vais a perdonar, no lo sé, lo siento mucho, Beatriz y Emilia, no conozco a ninguno, de verdad, sí que las conozco, en cuanto al tema de dibujos y demás sí que lo conozco porque en su momento ya hicimos un vídeo hablando sobre esto y en su momento ya estuve buscando imágenes sobre estos personajes, pero ya está, o sea, no sé quiénes son, no sé qué hacen en su mundo ni nada por el estilo. Sin embargo, ya hay supuestas filtraciones sobre lo que podrían ser los kits de estos personajes. Rem sería un personaje muy parecido a Derieri azul, que ya sabéis que Derieri azul es un personaje bastante reciente, que apareció hace apenas tiempo, muy poquito tiempo en la versión global, que es un personaje que se pone taunts, que es inmune a los stunts, que quita ventajas y con la ulti pega bastante fuerte. Como os podréis imaginar, a lo mejor tiene una o dos características de este personaje o incluso ninguna. De nuevo, coger esta información con pinzas porque no tiene por qué ser así, pero en el caso de que sea así, pues bueno, ya os podéis hacer una idea de cómo sería el personaje. A mí me llama la atención el hecho de que sean muy similares a personajes que ya tenemos actualmente dentro del juego, porque esto le resta un poco las ganas de tirar a este banner. Sin embargo, pues bueno, de nuevo, teniendo en cuenta que son personajes exclusivos, quizá alguno de ellos se vaya un poquito por encima y sea bastante interesante sumonear por él. Por otro lado tendríamos a Ram, que va a ser muy parecida a Liz. Ya sabéis que Liz es un personaje del cual al final acabé por no hacer su análisis, y es que es bastante, bastante mediocre. Y por suerte, y os digo por suerte porque realmente me daba bastante igual, pero si tuviese que decir uno de los personajes que no me tenían que haber salido en el banner de las waifus, era Liz, pero vamos, con muchísima diferencia. Un personaje que está muy pensada para lo que son los demonios grises, pero que al mismo tiempo sus skills no son capaces de golpear al demonio gris, con lo cual, pues bueno, está muy mal planteada. Bien, para lo que es rushear los demonios, pero al mismo tiempo, pues bueno, es totalmente inútil, a la par que de los personajes más útiles que hay para esos enfrentamientos. Así que si sacasen una Liz realmente buena para agilizar el farmeo de algún demonio, ya no te digo de los grises, de cualquiera, pues yo creo que estaría bastante bien. Pero siempre y cuando, insisto, no sea algo que te pueda permitir rankear, o hacer muchos puntos en según qué eventos, porque de nuevo, lo sigo repitiendo, sé que soy muy cansino, pero el hecho de que sean unidades exclusivas que nunca más volvieran a aparecer, creo que hace que no deberían ser tan potentes. Simplemente unidades para coleccionar, que sean buenas para, yo qué sé, para farmear, pero que puedan ser fácilmente sustituibles. Y eso con Kyo cambió totalmente, y también con Omega Rual, aunque Omega Rual tiene un sustituto medianamente viable, pero con Kyo no ha pasado eso. Por último tendríamos a Beatriz, que es una carta supuestamente similar a Oslo Hawk. Ya sabéis, Oslo Hawk es esta carta que fue principalmente Global Exclusive, que apareció hace muy poquito tiempo en la versión JP. Esta carta de aquí, que sinceramente en su momento me llamó muchísimo la atención, pero que no la he utilizado para absolutamente nada. Me llama mucho, porque me parece un personaje distinto, y a mi hijo que es un personaje que le tengo cariño dentro de la serie, y en general pues bien, pero bueno, de nuevo faltará ver si Beatriz es exactamente igual o no. A mí me mola mucho el tema de expulsar a los objetivos, me parece una mecánica muy chula, pero la verdad es que no la he llegado a poner en práctica como para deciros si realmente es buena o no. Y por último, ¿qué tenemos por aquí? Emilia, que supuestamente sería el personaje más novedoso, porque dicen que no se parece a ningún otro personaje que tengamos dentro del juego. Y esto es lo que me preocupa. No realmente porque sea muy innovador, porque el hecho de que sea innovador no significa para nada que vaya a ser buena, pero sí el hecho de que no la podamos sustituir por ninguna otra unidad del juego, y eso sí que me preocupa. Así que ya iremos viendo. Como siempre, esta información, como os he mencionado, hay que cogerla totalmente con pinzas, y no es algo a lo que tengáis que cogeros al pie de la letra, porque está bastante sujeto a cambios. De hecho, esta información, insisto, apareció hace muchísimo tiempo, con lo cual, pues bueno, falta mucho por saber qué es lo que va a ocurrir. Así que sin más, gente, me voy a despedir por aquí. Ya que ha abierto la versión JP, es bastante probable que me anime de nuevo a intentar coger esta versión y darle caña. En su momento le di bastante. Si no recuerdo mal, esta cuenta fue cuando Escanor de One... Vamos a revisar, a ver si tengo diamantes para tirar. Ahí tenemos el nuevo Guild Boss, que también es bastante interesante. Supuestamente un personaje, un enemigo que no va a ser capaz de recibir más de X porcentaje de daño en un mismo hit. Y eso me llama muchísimo la atención, porque obviamente acaba con las setups de Derriere. Ya sabéis cómo funcionan esas setups, donde simplemente, pues bueno, buscas el crítico más gordo de Derriere posible y ya está. Y la verdad es que me hace bastante ilusión que eso vaya a acabar y que podamos jugar de otro tipo de formas. Oye, cuántas cosas, ¿no? ¿Las podré tirar? No lo sé, ¿eh? Yo creo que no. No sé si esos banners permanecen aún, ¿eh? Oye, ¿cuántas...? Eh, ¿qué ha pasado? No lo sé. Creo que he ampliado algo. Creo que sí. Pero bueno, no importa. Oye, ¿cuántos tickets, no? Espero que hagan esto con la colaboración. Ya sabéis que, bueno... ¿Pero qué pasa? En su momento, las colaboraciones no han sido muy generosas, sobre todo las últimas. Y de hecho, te suelen poner unidades byte para que acabes sumoneando en banners a los cuales quizá no te puedan interesar tanto a priori. Pero ya pasó con el banner de KOF, donde a pesar de que las unidades resultaron ser a la larga bastante potentes, no quitan el hecho de que te pusiesen por ahí algo ucer verde para baitear. Pero oye, sin más. Vamos a tirar unos cuantos tickets por aquí, que no sabía que tenía tickets. Y a ver si me animo. Va, a ver si me animo a por fin darle a la JP, aunque me entristece no tener a Meliodas Modas alto, que ya sabéis que es una de las cartas más chulas que consiguero dentro del juego, ¿no? Vamos a esquipear este y vamos a ver solo el último, porque, bueno... No tengo suerte últimamente, gente. Estoy muy pocho. Estoy muy pocho. ¿Qué le voy a hacer? Pero oye, a ver si regalan un par de multis o algo. A ver si tenemos suerte y podemos sacar alguna unidad de collab o, como os he mencionado, que alguna sea free to play, por favor. Que yo creo que es un detalle que está bien. ¡Skip! Me como otra mierda. ¿Dentro del banner? ¿Qué hay? No sé qué hay dentro del banner este. Recordad, Hawk Oslo. La única carta Global Exclusive que había hasta el momento. Ya ha aparecido en JP. Y ya, pues bueno, nosotros ya prácticamente hemos pillado JP. Y las leyendas dicen que es bastante probable que se intente mantener una diferencia de entre un mes y un poquito menos de diferencia con la versión... Oye, está Tarmiel, pero no es Ariel. Muy feo, ¿eh? A ver si nos sacamos un SSR, por lo menos. Este vamos a verlo. Pero bueno, hasta aquí la información de R0, gente. Os seguiré manteniendo informados cuando salga todo dentro del juego como tal. Porque obviamente, insisto, todo esto son detallitos que aparecieron hace bastante tiempo. No tiene buena pinta, la verdad. Bueno, por lo menos tenemos marquita. Algo es algo. Ya veis, aguantamos y... Aguantamos, oye. No me esperaba aguantar, la verdad. Skip en dorado. Ya sabéis que, bueno, hay gente que tiene sustal. No, skip en rojo significa que no te va a salir absolutamente nada. Yo creo que lo de los skip da totalmente igual. O por lo menos bajo mi experiencia. Lo del skip a mí me suele dar bastante igual. Pero bueno, estampada increíble. Tres multis, tres vacíos, como a mí me gusta. Pero oye, ya que me he metido en esta versión, quizá me anime a jugar un ratito. Así que nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si ha sido así, por favor, dadle un pedazo de like. Y recordad, no sé si esto lo pondré al principio del vídeo también. Tenéis una publicación en el foro oficial de Ned Marley, donde podéis votarme para que pueda ganar hasta un máximo de 100 diamantes. Así que, por favor, no cuesta absolutamente nada. Lo tenéis abajo en la descripción. Es entrar, darle, me encanta. Y son literalmente 20 segundos de vuestro tiempo. Y a mí me ayudáis un montón. Así que, de verdad, lo tenéis abajo en la descripción. Así como suscribiros, darle a like. Y compartir el vídeo con vuestros amigos, que de verdad es gratis. Y me ayudáis, si os gusta el contenido, hacedlo, por favor. Nada más. Os dejo que disfrutéis del vídeo, si es que esto lo he puesto al principio del mismo. Y si nada, si ya habéis visto esto antes, pues bueno, nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chau. Chau.